¿Cómo va gente? ¿Todo bien? Bueno, espero que anden todos bien. Bueno, les quería compartir unas cositas que me compré para uso personal, para despuntar el vicio. Y bueno, espero que les guste. A mí me gusta, me apasiona todo lo que es las armas, los cuchillos, todo lo militar, los aviones, barco, indumentaria. Así que es algo que me apasiona y bueno, la idea de esto es compartirlo. Así que bueno, de las cosas que me compré es una famosa linternita que ahora andan por todos lados del Mercado Libre, en mi Instagram por donde veas, te la están pasando, te la promocionan. Como la superlinterna que es esta, ¿sí? Que viene en su cajita. Yo ya la estuve probando a andar piola. buena. Viene con el cablecito para cargarla con USB. Trae el manualcito que te explica las pilas. Cosas básicas. Y es la famosa que trae el destapador. Tiene un clip para poder enganchar en la mochila, en el cintor, en la riñonera. Tiene un imancito que se pega. Pega muy bien. Yo ya la estuve probando. Tiene una patita que la podés apoyar. Tiene un soporte giratorio para poder poner un trípode. Tiene dos posiciones. No se nos da mucho, pero una intensidad más baja, una intensidad más alta y tiene estrobo. ¿Sí? La verdad que está muy buena. ¿Sí? Ahora el tema es que en Mercado Libre o en las promociones que te dan, ¿sí? Te la venden como promoción y la están vendiendo 35 lucas. ¿Sí? Bueno, yo la pagué 8500. Hay una diferencia atroz. No sé si será. La verdad que está igual. Esta tiene todo plástico, ¿sí? Es un plástico duro. No sé si la otra será de aluminio. No creo. Para mí que debe ser. Es la misma matriz, así que debe ser plástica igual. Se las compré a unos chicos que encontré por Instagram que tienen un negocio acá en Caballito, en Ángel Gallardo. Después les dejo, en la descripción les dejo el nombre de la página. Venden todos insumos tácticos, todas cosas de militaría, hobby, cuchillos, todos para decoración, espada, de todo, ropa, borseo. Y 8500 pesos. Con 35.000 que me la pasaron por Instagram. ¿Está bien? Bueno, la verdad que cuando vi el precio dije, venga. Así que, si les interesa y la verdad que la pegás en la pared, en el marco de la pared, en el auto, en la moto, en la bici, te resalva. Y es recargable, eso está bueno. Y aparte para 8500 pesos no existe. Vos me decís que te estás comprando una Fenix de 300 lucas. Bueno, pero por 8500 pesos, olvídate. Después, otra cosa que me compré y que le tenía ganas, es una Herbert, ¿sí? Estas se hicieron conocidas por el programa de Discovery, el de Bear Grylls, el que hace supervivencia. Bueno, ahí pueden ver Bear Grylls, las iniciales de él. Que, lógicamente, que él pone el nombre, le darpan y todo bien. Pero a mí como me gustan todas estas herramientas, estas cosas, yo las compro porque soy apasionado de las herramientas, además también. Se lo veis buena. No es una Leatherman, pero las Leatherman también están sobrevaloradas. El otro día estuve viendo una página donde hay unas chinas que son Leatherman tal cual. Valen la mitad de la mitad y no sabemos que el Leatherman ya tampoco la produce en Estados Unidos. La mandan a hacer a Taiwana, Vietnam, China. Así que no tiene nada que envidiar. Y esta, creo que la pagué 35 lucas. No me parece cara. Tiene lima. Tiene una navaja de corte. Tiene un destornillador con un pequeño abrelata philip. Después tiene otra punta más corta. ¿Sí? Con abrelata. Destapador también. Acá tiene... ¿Qué tiene acá? Tiene una hoja de sierra y un destornillador plano. Y tiene una abrelata más afilado. Y tiene esta herramienta que es cuadrado. ¿Sí? Que también trae... Lo tengo en el estucho guardado. Trae un juguetito de tubos. ¿Sí? Para sacar tuercas pequeñas. Que vos lo encastrás acá. Y lo usás para poder desenroscar alguna tuerca. Así que te saca del apuro o algo. Pero créanme que... Yo hace muchos años. Desde pibe que tengo una... Victoria Knows. Una trincheta. Lo que sea de bolsillo. Créanme que... Estas cosas... Todo el mundo debería tener una cosa de esta en el bolsillo. Porque... La infinidad de cosas que podés hacer y que te salvan. Porque más de una vez... Entonces... Las cosas que cargas... Ay... Me salvaste. Es tal cual. Esto es para salvarte. ¿Sí? Está muy buena. Así que bueno. Me saqué las ganas. Me la compré. Como el día que me saqué las ganas de comprar una Lederman. Así que... Bueno. Nada. También en este mismo local que les digo. Está muy buena. Por 36 lucas. Tenés una herramienta... Para muchos años. Si la sabes cuidar. La sabés usar. Te dura un montón. Mira. Yo tengo... Esta que es... Marca... Pichón. Tenía escacha plásticas. Tenía de todo. También... Tiene... Tiene... Tiene varias cositas también. Todas tienen la misma básicamente. Hojita de sierra. Tiene una hoja de corte. Para las uñas. Esto... Debe tener... 15 años o más. La paliza que yo le di a esto. Y esta es de chapa. Chapa. No. Si bien... Tiene juego. Pero... Lo que me salvó esto. En la moto. En el auto. En la vida. En las vacaciones. Que si te... Salía algo. Se te cortaba algo. Agarrar algo. Enroscar. Si... Y no es una Lederman de 400 lucas. Creo que si te la... No sé. Plata doy. La habré pagado. 6 mil pesos esto. 5 mil pesos. Creo que lo compré en un todo por 2 pesos. Cuando había todavía que... Compras. Hay como ahora. Que vas un todo por 2 pesos. Y hay alguna herramienta berreta. Pero... El que tiene ojo. Sabe encontrar las cosas. Y esta la verdad que... Me salvó. Y bueno. Esto es otra cosa. Pero... Es lo mismo. Hay que saberla cuidar. Y como todo. Vos te podés comprar un Ferrari. Pero si salís de la calle. Y lo maneja un animal. Y no lo sabés cuidar. Estamos en la misma situación. Y después. Me compré. Un cuchillito. Que le tenía ganas. ¿Sí? Que es un Herber también. De la misma marca. ¿Sí? Dice USA. Hecho en USA. Lo cual. Si le ponen USA. Es porque está hecho en USA. ¿Sí? Si no iría Made in China. Taiwán. Bolivia. O donde sea. Así que... Le tenía ganas. Viene bien presentado. Yo ya lo abrí. Viene con una fundita rígida. ¿Sí? Plástica. Tiene sistema mole. Para acoplar el cinturón. A la mochila. Y un doble acople. Por si tenés un cinturón más chico. ¿Sí? O el pantalón. O alguna vision machine. ¿Sí? Si lo querés acoplar. También va bien. Y me gustó porque es chiquito. Tiene buena traba. Para apoyar el dedo acá. Podés sacar. ¿Sí? Tiene su protector. Porque todavía se puede ver el aceite. ¿Sí? Que está nuevo. Pero ven que dice. Made in USA. ¿Sí? El agarre que tiene. Fue lo que me gustó. Yo como ex cocinero. ¿Sí? He tenido muchos cuchillos en mis manos. De muchas calidades. Y el agarre en un cuchillo es fundamental. Más cuando trabajamos con carne. Tenés que huizar pollos. Cajones. Cajones. Y carnes con grasa. El agarre en un cuchillo es fundamental. Y este me encantó. El grip agarre. Como vos le quieras llamar. Me encantó. Bueno a mí. Alstundero ¿no? Pero. Tiene. ¿Sí? Que adentra la mano. ¿Sí? Es una buena faca. También. Y. Corta muy bien. Ya lo estuve probando. Corta muy bien. Este lo pagué. 56 lucas. Es. Un buen cuchillo. Y es un precio acorde a un buen cuchillo. A lo que vale. Este cuchillo está bien el precio que tiene. Y es. Se notan buenos materiales. Está bien. No es un yarará. No es un. Un muela. No es un. Un. No sé qué marca. Les puedo nombrar. Que haya acá. Y que conozcan. Pero. Te lo cae acá. Anda bastante bien. Después ya. Saltamos un yarará. Pero estamos hablando de un cuchillo. Que vale cuatro veces más que esto. ¿Sí? O ahora están los boxers. Que son los de arbolito. Los boxers. ¿Sí? También que son cuchillos de cocina. Pero los están. Allornando al mundo de. Los cuchillos de. De. Combate. Supervivencia. Como. Lo llamen ahora. Y bueno. Me compré este. Tenía ganas para. Traba. Re bien. Sí. No sé. Y hay que hacerle. Una pequeña fuerza. Para sacar. Así que. Tiene un buen tamaño. Bueno. Esa que le agarras con estos hobby. También lo compré. En esta casa. Que les digo. Un caballito. Así que bueno. Después les voy a dejar el. La descripción abajo. De la. De la página de. Del local este. Y bueno. Si les sirve. Pueden visitarlo. Así que. Les mando un saludo. Gracias por el video. Suscríbanse. Dejen un like. Y bueno. Que tengan una. Buena velada de esa hora. Un saludo.